Hola Eurocuriosos, muy buenas tardes. Vengo, como todas las semanas, a daros la turra. En vez de llamarlo la Weekly, voy a tener que cambiarle el nombre por la turra semanal. Todos los miércoles, aquí en la otra plataforma, repasamos todas las noticias de Eurovisión, que ahora es el momento álgido de todo el mundillo eurovisivo. En mayo, no. Ahora. Así que este es el momento más importante de estar al oro y al día de todo lo que pasa. Si estás en YouTube, bueno, pues para el fin de semana estarás viendo este vídeo. ¿Cómo repasamos las noticias aquí en la Weekly? Pues muy sencillito, porque tenemos una comunidad en Twitter maravillosa donde participamos todos los que estamos unidos a esta comunidad, poniendo las noticias, los memes, los vídeos, los cotilleos, absolutamente todo. Y colaboramos entre todos para estar siempre a la última con respecto al mundillo de Eurovisión. Si no estás unido a nuestra comunidad, muy fácil, te vas aquí a la sección de comunidades, te va a salir una lupita aquí arriba y pones Toxic Vision y entonces te saldrá aquí el iconito de la comunidad. Simplemente tienes que hacer clic y ya entrar para unirte y poder participar y compartir y hablar con todo el mundo. Pues todo, todo. Lo que hacemos aquí es marujear. Como el que va a hablar de fútbol a la barra del bar, pues nosotros venimos a nuestra comunidad de Twitter a hablar de nuestras cositas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues simplemente repasar todo lo relevante que hemos publicado durante la semana en nuestra comunidad para hacer un repaso de la actualidad eurovisiva. Empezamos por Grecia. ¡Qué alto tengo el bong, por Dios! Tengo los cascos súper altos. Empezamos por Grecia, que se ha liado una muy parda y aquí Luis Fuster nos la ha resumido todo muy bien. Es más fácil si os lo leo que si os lo cuento yo, porque él lo cuenta muchísimo mejor. Durante los últimos días ha habido un tremendo lío en Grecia con los resultados de su selección para Eurovisión. Melisa, aquí ella, que quedó segunda, ha denunciado a la ERT, que es la Televisión Pública de Grecia, y ha pedido medidas cautelares que podrían dejar al país sin representante y reclama 160.000 euros. ¿Por qué? Melisa fue la favorita de las 70 personas del voto demoscópico y el actual representante, Víctor Vérnicos, quedó segundo. Sin embargo, el jurado interno de la ERT puso a Víctor primero y a Melisa Tercera, con lo que se eligió el What They Say de Víctor. Una vez salieron los resultados, Melisa anunció medidas legales contra la ERT porque consideraba que el público la quería a ella. Ella lo consideraba. La ERT le avisó de que si pasaba algo, la responsabilidad sería ella. Ahora, si el juez aprueba las cautelares, Grecia se queda sin representante. Es decir, ella ha puesto la demanda y ha dicho, oye, señor juez, que me han tangado. Si el juez acepta la demanda, entonces dice, un segundo, esto hay que parar todo lo que tenga que ver con todo esto, porque hasta que se celebre el juicio, claro, uno puede ir uno y luego, no, 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 se bloquea absolutamente todo. Melisa ha pedido la paralización del proceso, del proceso de elección oficial de quién va a representar a Grecia, con lo que si el juez le da la razón con las medidas cautelares, Grecia no puede proceder con su representante. Y bueno, básicamente, que la Melisa y su abogado se están marcando una turnera en programas, hablando de, oh, es que me han tangado, me han tangado. Bueno, la está liando parda esta chica. Todavía no sabemos si el juez la va a tener en cuenta. Esta, básicamente, es un, como dice Innovae, un, o yo o nadie, es esto lo que se está marcando esta chica. Y ya veremos a ver qué pasa, porque sería ultra fuerte, que porque por una demanda judicial, Grecia no pudiera presentar a nadie a Eurovisión. Muy heavy, me parece esto, a ver cómo acaba. Pasamos a noticias de nuestra representante, de Blanca Paloma. Cantó su canción Ea Ea en Arco, la feria de arte contemporáneo. Y cantó su canción a los reyes. Aquí la tenemos. Está de promoción con su canción. Ha ido también a Portugal, porque ha participado justo este fin de semana en el Festival da Cansado de Portugal. Y bueno, pues por las calles ha encontrado a la gente y ella es que no pierde oportunidad para cantar. La chica, vamos, es que te la encuentras por el metro y dices, cántame, y te la canta, te lo digo yo, que te la canta. Este fin de, como te digo, ha participado en el Festival da Cansado y parece que han decidido promocionar su canción con una versión acústica a voz y guitarra muy minimalista, muy sencilla, totalmente flamenca. Esto sí que es totalmente flamenco puro. Que, bueno, puede ser una manera inteligente de luego cuando vean el Europa, vea la versión modernizada, produzcan muchísimo más shock que si estuviera presentando la versión final de la canción. Blanca Paloma siempre, siempre on point, estupenda, con la voz cantando el Ea Ea. Es impresionante. Otra de las grandes noticias de esta semana ha sido ya que llevábamos, desde que se anunció que Lorin iba a participar en el Melody Festival. Claro, pues la canción de Lorin vuelve, la canción de Lorin, la canción de Lorin, pues ¡pum! Bueno, nunca mejor dicho esto de ¡pum! Ya tenemos aquí la canción de Lorin. Ha sido todo un impacto desde que se colaron los snippets, el trocito de la canción y, sobre todo, la versión, el minutito de los ensayos de cómo iba a ser supuesta en escena, que desde luego que ha llamado muchísimo la atención. Esas dos pantallas LED hiper-mega gigantes que se van moviendo y que dejan a Lorin en medio con su actuación, desde luego ha llamado la atención absolutamente a todo el Eurofandom. Lógicamente han salido también los memes. Este me ha parecido muy gracioso. ¿Qué hubiese pasado si Lorin hubiese presentado este número en Turín el año pasado? En vez de el agujero negro, pues el sándwich. Hay otra versión que es ya más para eruditos eurovisivos, que es básicamente, bueno, con el chiste de los gemelos Marcus y Martinus cortando los cables de las pantallas LED, pero ojo con el sonido que le han puesto de fondo. A ver si lo identificas y lo relacionas. ¡Pum! Si te acuerdas el año pasado, en el Estilaol de Estonia, tuvimos uno de los grandes momentos del año, que fue la caída de Lina Nachayeva. La colgaron... La colgaron como un chorizo. Y se pegó un piñazo. Que yo no sé cómo no se rompió el tobillo. Ahí la relación de las dos bromas. Que ya ese sonido se va a quedar como meme para los eurocuriosos. Claro, la actuación llamó muchísimo la atención, pero ¿qué llamó también un montón la atención? El intruso, ese Jimmy Jump que se coló en la actuación. Aquí lo tenéis. Tenías que estar bastante atento para darte cuenta. Yo la verdad es que estaba centrándome muchísimo en Lorín y la verdad es que no lo vi. Tenéis la reacción y el directo del momento en el que se coló este personaje con esta pancarta. Lo tenéis en un vídeo de YouTube en mi canal. Nada, se coló, se vio muy poquito. Encima no se le vio absolutamente la cara, no se le vio el cartel. Pero por motivos de seguridad tuvieron que parar la actuación. Pusieron un plano de emergencia, un plano largo, donde solo se veía todo el recinto hasta que arreglaban la situación. Lorín dijo que realmente no había visto bien a esa persona, que no sabía si era alguien del equipo técnico o alguien bailando o no lo tenía muy claro. Y ella siguió cantando. Entonces de repente a ella sí que le cortaron la música y de repente se quedó como, ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me cortan la música? La verdad es que fue un momentazo. Tardaron un montonazo luego en volver a poner todo. Debe ser que las pantallas estas tardan un montón en moverse, en subir y en bajarse. Y bueno, luego volvió a actuar y desde luego dejó a todo el mundo boquiabierto. Ya han salido también, lógicamente, memes de este momento diciendo ahí, los españoles han ido ya demasiado lejos, ¿no? Como que en la pancarta aparece un eurofan español ahí como, vota a Chanel ganadora para el ex 250. Esta es la fama que tenemos, sí señor. Esta cuarta semifinal del Melody Festival pues dejó a primera ganadora con pase directo a la final. Es que vamos, es que era de cajón a Lorin. Y luego ya en la segunda ronda de votaciones pasó directamente a la final los Smashing Two Pieces con la canción Six Feet Under y a la repesca fueron Kiana con Where Did You Go y Mariette con One Day. Esta semana tenemos lo que se llama ahora semifinal pero chica, es que es el Andra Chansen de toda la vida y en dos semanitas ya tendremos al representante, a la representante de Suecia a la representante de Suecia para Eurovisión. Pasamos del Melody Festival en al UMK de Suecia que también se celebró este fin de semana. Esta fue nuestra representante, nuestra vocal del jurado, Angie, que dio los votos también con un inglés... Rosa fue la del año pasado, pues este año Angie y también con el tema del inglés y comunicándonos ante Europa pues con un nivelillo. Ojo, que yo hago lo mismo, ¿sabes? O sea, que no estoy criticando, pues nada pues demostrando lo que tenemos aquí. Y en el UMK, pues ¿quién ganó? Pues nuestro Carilla con esta actuación que también... Mira, chicos, de verdad. Bueno, o lo amas o lo odias. Supongo que no hay término medio pero creo que también ha sido una revolución y que también se está convirtiendo en una de las apuestas fuertes, fuertes, fuertes para Eurovisión, para ganar, desde luego. A mí me fascina, me encanta. También tienes vídeo de reacción en mi canal a la final del UMK. Momentos del UMK de Benjamin con Carilla. Dándolo todo. Estos eran los dos favoritos de la noche aunque a Benjamin no le fue muy bien. La verdad es que flopeó un montón. Quedó último, solo con 66 puntitos. 32 del televoto, que valía el 75% y 34 del jurado, que valía solo el 25%. Eso sí, Carilla reventó completamente en la tabla de puntuaciones. Ganó con 539 puntos. El segundo tenía solo 152. Se llevó prácticamente todo el televoto. 467 puntos de televoto. El segundo tenía 124. Por ejemplo, a Benjamin se le llevó solo 32 puntos del televoto. Una barbaridad. Clarísimo ganador. Favorito del jurado. Favorito del televoto. Carilla representará a Finlandia en Eurovisión. Ojo, Winner Alert Vibes. Cuidado, cuidado, que nos vamos a Helsinki 2024. Pasamos a San Marino, que celebró la semana pasada esa grandilocuente una boche por San Marino. Se marcó lunes, martes, miércoles, jueves, cuatro semifinales a 26, 27 participantes por semifinal. Un total de 106 participantes. Una barbaridad. Aunque nos reímos bastante. Las estuvimos viendo aquí en directo en el canal. Y oye, mira, chico. La verdad es que pasamos un rato entretenido. Luego el viernes hicieron la repesca para celebrar al final, el sábado, su final. Al final estos eran todos los finalistas. Ninguno de los españoles consiguió llegar a la final. Sí que Ronela de Albania 2022 sí que consiguió llegar a la final. Las actuaciones en el teatro en la final muchísimo mejor calidad que en las semifinales. El sonido mejor. Parece que aquí sí que habían ensayado, no como en las semifinales, que era todo bastante, bastante de muy pobre calidad. Y bueno, en la final de San Marino tuvimos un gran momento, que fue este. Y tenemos ahí al fondo, ¿veis? Al fondo a esa chica cambiándose. Bueno, ahí se han intentado marcar un Sanremo. Una de las cosas que nos dicen siempre los italianos es que lo que más les gusta de Sanremo y de Italia son los salseos, las broncas, los momentazos en directo, pues como el de blanco destrozando el escenario este año. Mira, a mí esto me huele a prefabricado, pero de aquí a Lima. Totalmente. Han querido montar el momentito este para darle un poquito de salseo a la emisión. Al final, estos fueron los 10 finalistas. Los Eiffel 65, por ejemplo, pues uno de los nombres más famosos que habían participado. Quedaron quintos. Y los tres superfinalistas fueron los Picket Jacks, el grupo Ledeva y Per Llobe. Quedaron en tercera posición. Los Picket Jacks ganaron la final de una boche per San Marino. Simplemente tenemos el orden de la clasificación. No tenemos puntos del jurado ni nada. Bueno, un poco decepcionante esta elección. Después de 106 participantes, después de haber eliminado a gente que había realmente decente y con canciones con buen potencial, se los han ido dejando por el camino. Y luego, pues, ni siquiera en la final, los 10 últimos o los tres de la superfinal realmente creo que representaban lo mejor que había entre todo la colección de canciones de San Marino. Un poco tanta semifinal, tantos programas, tantas horas para al final escoger una canción bastante flojilla, sinceramente. Pasamos de San Marino a Islandia, que también ha celebrado su segunda semifinal del Songbappeninn. Estos han sido los dos clasificados directos a la final. Siga Osk con la canción ochentera y los Languisele y Zugbappeninn con OK, la canción rockabilly en islandés. Los celebs son los rescatados de entre todos los eliminados que habían participado en la primera semifinal. Por lo tanto, ya tenemos a los cinco finalistas. Aquí tenemos a los cinco finalistas de Islandia que participarán este sábado en la final. Siga Osk, Pragy, los celebs Dilja y Languisele con Scoop Garnir. Los cuatro primeros van a cambiar, esto ya lo sabíamos desde que presentaron las canciones, la versión de sus canciones a la versión en inglés. Los únicos que tienen versión única en islandés son los Languisele. Esto no es algo de este año, esto se hace en el Songbappeninn de siempre, vamos. Pasamos a Portugal y a su festival de cansao. Ya tiene a sus primeros, sorpresa, siete clasificados para la final. En un principio iban a ser seis, que eso también es nuevo. Cinco clasificados. Por jurado y televoto. Y un sexto rescatado por el televoto. ¿Qué pasó? Que hubo un problema con los votos SMS y según parece, no dejaba votar a uno de los participantes. En principio, oficialmente nos ha dicho que participante era, pero yo no sé dónde he leído, pero esto no lo tengo confirmado en ningún lado, que era ese pobo con zapatos de cimento, que era el participante en un número 10. O sea, parece que si tú enviabas el SMS diciendo ganar, número 10, no te lo aceptaba. Entonces, debido a ese fallo técnico, uno de los participantes, en principio el 10, ha ido directamente a la final, porque claro, no se ha podido saber si se le ha votado o no. Aparte de eso, han cogido a los cinco y al rescatado. Por lo tanto, siete van a pasar de esta primera semifinal a la final de Portugal. Este fin que se celebra la segunda y luego la final. Es que no puedo hacer dos cosas a la vez. Es que si leo no puedo pensar. Dios mío. Pasamos a Polonia, que celebró su... Tu Ville Sergi Europi Bli 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 Eurovision, que tiene un nombre terrible. A ver, la gala estuvo técnicamente bastante bien. Muchos colorinchis, un plato muy bien montado, buen sonido. En general estaba bien montado. Las actuaciones, pues hombre, ¿qué crees que te dejaron? Dejaron bastante, bastante, bastante que desear. Incluso las canciones favoritas, que había un par de canciones que tenían buena pinta, pero que en el directo dejaron mucho que desear. Blanca acabó ganando con esta canción, con Solo. Un trozo de pizza. Así es como lo hemos definido aquí en el canal. Es... la pizza para cenar. Es una canción muy fresquita, muy bearañega, muy pegadiza, pero más básica que el mecanismo de un chupete. Se ha montado una revolución tremenda en Polonia. Están viviendo ahí un... Pues eso, ¿os acordáis de nuestro objetivo de revolución 2017? Pues un poco parecido. Jan, por ejemplo, que quedó segundo, ya se notó en la propia gala. Tiene una legión de fans de estos que son muy intensos, como decía Mónica Naranjo, abucheos, broncas, no sé cuánto. Entonces, claro, ya está toda la voz. Esto no suena, ¿verdad? Voces de tongo, tongo, es que el jurado está mañado, es que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el jurado le dio los 12 puntos a Blanca, el televoto le dio 10 y en cambio el jurado le dio 7 puntos a Jan y el televoto era lógico que era para él, ¿no? Bueno, a partir de todas estas... Ah, bueno, lo que os comentaba aparte de las actuaciones que dejaba mucho que desear, no lo vais a encontrar en YouTube, rebuscarlo en Twitter, pero esta actuación va a pasar a la historia de las preselecciones de Eurovisión. Anhela con este booty. Dicen, 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 ya te digo yo que cuando están las aguas revueltas con todo esto de tongos, pues eso, que si había trabajado con tu prima, que si su cuñado había salido con tu ex, o sea, están las aguas así de que se dicen 80.000 cosas, fíjate tú de todo lo que dicen. Con respecto a este Alena Buti, la actuación con menos energía y con menos ganas que te vas a encontrar jamás, es impresionante, quedó última. De esto que os estaba contando de Polonia, bueno, comunicado oficial diciendo la televisión, pues nada, que se... que a partir de las acusaciones de tongo que se van a revisar y que se van a hacer públicas en un ejercicio de transparencia, todas las votaciones intentando calmar las aguas. Nos suena tan bien, ¿no? ¿Verdad? Y por ejemplo, noticias como la que estaba comentando alguien aquí en el chat, ¿no? Que si el jurado estaba relacionado con no sé cuánto, pues aquí, ah, es que habían publicado la noticia antes de que se declarara oficialmente. Bueno, este tipo de cosas, por ejemplo, tiene una explicación muy sencilla. la gente que trabaja en medios digitales prepara las siete posibles noticias, los diez posibles ganadores y prepara diez versiones de una misma noticia para al final, el momento en que se sucede, publicas la adecuada. O sea, lo de que la fecha de la noticia sea anterior es una cosa súper normal. Y, pues todas las acusaciones de tongo, ya te digo yo que fíate de las que sean verdad y de las que no. Pero vamos, que las aguas están súper revueltas en Polonia, que la miniatura oficial de Polonia por ahora no está puesta en la página de Eurovisión. Así que, espérate que quizás se lía pardísima y también la acaban eliminando y cambian y ponen a otro representante. Yo que sé, puede pasar absolutamente de todo aquí. Pasamos a una preselección que va a una final nacional que va a suceder. Todavía no, bueno, cuando veas quizás este vídeo sí, pero ahora mismo mientras estamos emitiendo, Moldavia no ha elegido a su representante. Eso sí, han anunciado que van a utilizar por primera vez una aplicación para votar, una aplicación que va a asociar a un número de teléfono a una persona el voto y que además, pues eso, aplicación gratuita para poder votar y que va a permitir por ejemplo cosas como ver en tiempo real cuánta gente está votando, ¿no? Una cosa muchísimo más dinámica, muchísimo más de este 2023. A esto deberíamos de ir avanzando todas las preselecciones y Eurovisión sobre todo para democratizar el voto y que no cueste dos euros y que no haga que la gente se eche para atrás porque ¿para qué voy a gastarme dos euros para elegir una canción? Esta es la forma que se debería elegir hoy por hoy. Pasamos ya a noticias de Eurovisión. ¿Es solo para Moldavos? Sí, solo para Moldavos tiene que estar asociado un número de teléfono de Moldavia. Pasamos a noticias de Eurovisión. Han anunciado con respecto a las entradas que van a ceder 3.000 entradas a expatriados ucranianos, a gente que haya tenido que salir de Ucrania a un precio muy económico para poder acceder a los shows de Eurovisión. 3.000 entradas. Hay que recordar que son 3.000 entradas entre 9 shows. Hay 9 shows durante la semana de Eurovisión. Tengo un vídeo que también hice de especial para Dummies hablando de cuáles son estos 9 shows. Lo digo por si quieres investigarlo que te explico. Nada, al final suponen unos 300 entradas por cada show en un recinto donde caben decenas de miles de personas. O sea que a mí me parece un gesto bastante bonito y que va acorde con el espíritu del show que era albergar en otro país un festival que se tendría que haber agregado en Ucrania. A mí me parece un gesto bonito que incluso podían haber aumentado desde mi punto de vista el número de entradas para darles a los ucranianos. A mí me parece un gesto muy bonito y muy adecuado aunque ha habido a gente que le ha parecido fatal porque mal. En fin, con respecto a las entradas ojo cuando ya estés viendo tú este vídeo en YouTube ya tendremos información de entradas jueves a las 8 de la mañana va a salir información de pues nada supongo que serán cuando salen a la venta y esperemos que también los precios que se rumorea que este año van a ser también especialmente carillos nivel de la VIP 2019. Otra de las novedades que han anunciado para este año para Eurovisión es el Eurofest se han sacado de la manga el Eurofest durante un par de semanas allí en Liverpool van a celebrar una serie de eventos culturales para pues estar entretenidos durante el tiempo que vayamos a estar allí en Liverpool un montón de cosas hay cosas como por ejemplo un submarino con una discoteca que va a ir por debajo del agua o una rave que se va a celebrar al mismo tiempo en Liverpool y en Kiev nada y pues bastantes conciertos cosas de museos en general pues un montón de cositas que la verdad que van a hacer más amena la estancia a los que tengamos la pretensión de ir a Liverpool y estas serían todas las noticias vamos a acabar como siempre repasando las apuestas en cómo están en este mismísimo momento Lorin bueno oficialmente no es Lorin pero Lorin está desatada ha desbancado a Ucrania y se han vuelto las tornas al revés es decir ahora está Suecia con un 30% de posibilidades de ganar imparable Ucrania está aguantando en realidad Suecia está creciendo a costa de los demás participantes no tanto de Ucrania y en cambio Finlandia también está subiendo poquito 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 pero cada vez se está acercando más a Ucrania y bueno yo creo que sí que acabará más o menos igualándola los que están pagando el pato de esta gran subida de Lorin y tal al final lo que significan estas apuestas es que hay ahora mismo tres grandes favoritos para poder ganar y está centrado absolutamente en esos tres lo que estos porcentajes de 5 5 3 2 1 ya no puedes fiarte de realmente de la posición que están porque ya son distancias muy mínimas acordaos que las apuestas es a ganador esto no representa un ranking representa quién crees que va a ganar si al final son tres los que copan absolutamente todo el voto pues el resto se queda con muy poco significado y vemos la agenda para esta próxima semana ahora en unos minutitos vamos a asistir al estreno de la canción de Países Bajos Mia y Dayon van a estrenar Burning Daylight aquí lo vamos a ver en directo en el canal y esta noche vamos a ver también la primera semifinal de Serbia los próximos días pues nada mañana tenemos el estreno de la canción de Andrew Lambrou por Chipre tendremos el jueves la segunda semifinal de Serbia el viernes la final nacional de Alemania y el sábado super sábado con final de Moldavia final de Islandia final de Serbia repesca de o semifinal el Andra Chansen de Suecia y segunda semifinal de Portugal y además la semana que viene tendremos el estreno de la canción de Suiza de Remo Forrer la canción de Austria y la canción de Israel estamos ya en un tiempo en que quedan pues la mitad de las canciones queda un mes de hasta que llegue la fecha límite nos toca prácticamente vamos a ir a día por canción a ese que digo un mes es que quedan 15 días es que quedan 15 días vamos a ir a un ritmo de a día por canción de de estreno y ya está y esto ha sido todo por hoy nada muchas gracias por acompañarme me ha dado tiempo creo que he ido lo suficiente he dado la turra la justita hoy muchas gracias por acompañarme me dejas todo en comentarios me dices que te ha parecido yo que sé cualquiera de las noticias pues me pones tu opinión sobre las noticias dale a like suscríbete dale a la campanita para que YouTube te avise de todos los comentarios y de todos los próximos vídeos y nada que ya no sé hablar nos vemos en el próximo vídeo en el próximo directo un asbesto muy fuerte chau chau chau